En este día estoy sin mis cinco hijos, que todavía no sé bien quién es el que me ordenó que me lo saquen. Estuve internada por violencia de género en el Guarmi, en el hogar Guarmi, en la cual ahí me alojaron un año, un mes y dos semanas. Y de ahí me querían trasladar para allá, para dar un pase para el hogar, la Fundación Amparo, en la cual de ahí me querían hacer dormir en una pieza de dos por tres, con diez personas en total, y cinco camas. Yo vi que no era un lugar, no era bueno el lugar para mis hijas, y me dieron elegir que si aceptaba eso o me iba de ahí, que yo vea a dónde me iba. Y yo decidí irme, porque yo al ver a mis hijas que no podían entrar, más todas las cosas, y mi hija más grande de día me dice, mami, dice, no, no, no vamos a alcanzar acá. Y le dije que no fuera, y nos fuimos. Y me fui a dos cuadras de esa fundación y llamé al 101 para decirle si me podían ayudar. Y me agarraron y me llevaron a la comisaría séptima. Y de ahí me hicieron erradicar una denuncia hacia el instituto del hogar Guarmi y Fundación Amparo, porque era todo muy raro como nos sacaron a mí y a otra compañera. Y a la hora más o menos me llevaron acá a una asistente social, creo que está a donde era la comisaría de la mujer. Y de ahí decidieron, me dijeron, mira, tus hijos van a quedar en casa cuna. Y vos buscate en la casa de tus amigos o en algún lado, dice, para quedarte. Porque no te podemos solucionar a dónde quedar, a dónde podemos alojar a vos. Y desde ese día jueves ya no lo veo a mis hijos. Están en casa cuna. ¿Pero le prohibieron la visita a la casa cuna? Estuve yendo dos veces en el día, hasta el día de anoche, que eran las nueve y media de la noche. Y llegó, estaba con mis hijos, no hacía ni 20 minutos que estaba con ellos ahí. Estaba esperando que coman, así, pues ahí ellos se van a dormir. Y llegó un señor, el director Di Lorenzo. Me dice de una manera que nunca, no me gustó y nunca le esperaba que me dijera delante a mis hijos que estaban ahí. Y dice, ¿te puedes retirar? Andate porque no es horario de estar acá. Y le digo, pero si no pude venir todo el día, va haciendo los trámites. Y me dice, no, retirate. Retirate porque no es hora. Y mis hijos lloraban porque lo dijo de una manera que no tenía que decir. Y me fui y mis hijos se quedaron llorando ahí. Y me senté afuera en la vereda porque ya no pudo más. ¿De qué edad tienen sus hijos? Uno tiene dos años, una nena de cuatro, de seis, de ocho, de diez. ¿Y en su momento le explicaron por qué no podía permanecer allí en el hogar Warme? No, eso fue lo más llaro porque me dijeron cuando me ingresaron a mí tenés hasta tres meses, cuatro para estar acá. Y si vas por tema judicial te podés quedar el tiempo que ellos lo requieran. Y me dijeron que yo ya estaba psicológicamente en un mes y dos semanas ya estaba bien, que ya me podía ir. Me quisieron firmar un acta que decía el alta y no lo firmé porque no concordaba yo con todo lo que decía ahí. Resulta que después me dicen, me cuentan de que ellos pusieron otras cosas en otros papeles. Y hoy en día no puedo ver a mis hijos, no tengo dónde ir.